La Municipalidad de Trenquelauken comenzó con la reforestación de las ramblas de la calle Avellaneda en el marco del Plan Estratégico de Reforestación Urbana. La comuna, a través de la Dirección de Higiene Urbana y Personal del Vivero Municipal, planta en el lugar ejemplares de las especies fresnos machos adultos que reemplazan a las antiguas acacias, extraídas con anterioridad por encontrarse en notorio deterioro. En esta oportunidad los ejemplares tienen entre 10 y 12 centímetros de diámetro y 2 metros y medio de altura. Esta semana se marcaron los lugares en los que iban a ser ubicados los árboles. La distancia establecida es a 8 metros de la punta de rambla del primer árbol y entre las especies se dejó un espacio de 8 metros con 40, lo que hace un total de 10 plantas por cuadra. Ese criterio se utilizará en todas las cuadras que van a ser reforestadas. Ya se habían culminado dos ramblas en la calle Avellaneda de un total de 11. Una vez que se finalizan estos trabajos, la municipalidad continuará con la extracción de los cedros secos de la calle Roca, luego se hará la marcación y posteriormente se repondrá la misma especie. Además de estos trabajos, la comuna lleva adelante simultáneamente la poda en altura de los árboles ubicados en la zona céntrica. ¡Gracias!